Es un estreno de César Juárez desde el Carmen de Quesquitla Donde subimos con el faraónico Paul Imash Ese tema ya fue todo un éxito, se llama, se titula Llorar, llorar, llorar para llorona esa noche ¡Ritmo y sol! La segunda parte del final de nuestra historia Malaga la bella, que es bella Y dice Y este es el estilo y el sabor Del sonido fantasma Mis hermanos, te ve gracia Decirlo que hay una rosa, cada peda lo decía Maldorma Profecía más hermosa Imperio de los Vibes sin amor Maniáticos, Mecela, Michela, Nacienda Vamos a chiquitame Ubana, la 10, 6 Yerri, Rocha, Ramana, Cacalote, Peca Doño, Demo, Sobrino, Gael, Briggs, Connetic, Altito, Esquiles, San Bern Imagínate la 25, Picola, Flaminas, Lobo, Torito Voy a confesar ¿Y qué? Somos, fuimos y seremos He podido olvidar Niños, arcoíris, gran familia, siempre riparemos Y el tiempo es Chabela, la bella, Dani, Loco, Gama, Carlitos, Charca, Esquivel Marchando ahora Hermosa, aquí, Berlí, Alegana Vicer, Bato, TV, John Cuervo, Barrio 25 525 Ixtiyuca Alex, Michael, Margo, Pocho, Celso, José, Mati Maldito, Barrio, Fandama Santa Lucía, San Isidro Tío, Laurita Miserioso, Violizo, Esposa Egenio, Arturina, Alexis, Los Reyes Y voy a llorar Y voy a llorar Y trinidad de pango Y voy a llorar Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Más grande la letra, licenciado Es mi decisión Chiquete, Cacalote, Peño, José Solín, Chet Querer, un año, puré No importa que aquí tú ya no estés Hay amor Hay amor Uno, dos y tres Ya te voy a olvidar Malditos Callegueros Uno y otra vez Chilo Guasón, Luka Melon, Berchi Wendy, Mickey, Berchon Terry, Junior, Celoso Llorar, llorar Llorar y llorar Llorar Arturo Givimanía Llorar y llorar A la gala y la sombra ¡Tambores! A tope los malas piratas Johnny, Gaper Bandanderos Barrio Priago Muy Priago Chupibanda que te perra pao Comparen el sabor Pabe al oso Y nada más Todos donan cinta Se llama llorar, llorar Este es el estilo y el sabor De César Guas Todos los niños malos San Matín La más paciencia Le duela a quien le duela La mejor organización Angelitos Kiles De Cacalotepe Serafín Su amor Karen Anair Lupita Paquito Karin Las ganas David Quique Levanita Anair Lupita Karin Yano Paquito De regreso Perico y todos los intrépidos For forever Bandamazo San Luis En los Cholcos Las gala Los reyes Del imperio Malditos pochos Sacan el La verdad No te he podido olvidar Chapis y Caibito Y el tiempo está Gomi diecisiete Pitufo PML Santa Marta Algo atrás Pitufo Chechihuapa Niños arcoiris Gallegueros La mugre Pitufo De las cincuenta y dos Norteñinas catorce Miserioso Pitufo PML Malditos dragones Santa Clara Coyuca Testo Sabi Enano Paro El famoso Uvas Y su compadre Cachetón Te voy a olvidar Y un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Como hay Aragán Es Carlos Gasermara Roncoso Manón Aragán Pirata Pancho Con Ego Pelo Negro Subido Pimpa Sabano Luz Abelardo Pecano Benito Te pecao Pecao Pozo Pollo Un y dos Crilín Milla Rojas Cono Nongo Aragán Aragán El de axoma Mis alláos Gracias Voy a olvidar Gracias a todo el staff Caballeros Gracias Mi destino Es por siempre Llorar 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 Y llorar 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 Y llorar Llorar Tema para todas las chillonas Tambores Y que valiera la pena Nuevo Pesumino Y Parnayán Somos la mejor carpinería Abruzo Nave Tres Osvaldo Gota Fueron Mil Amores Vigor Gerardo Siempre Contigo César Cuárez Todos los niños Arcoíris San Isabel Cholula Gran familia Tani Locos Gama Carlitos Chávez Pitufos TML Gran familia Santa Marta Hidalgo Y en su tierra Bongi Yaco Tani Carita Piru Buero Sanda Y Kuki Twitter Rana Eri Juanito Odio Oscar Broncas Ojos Jorge Nos vemos en diciembre Y el tiempo No los pitúos PPL Marchando atrás No quiero sanar La herida me da Fuerza para Te imagínate la 25 Picoro Flamita El Lobo Torito Santa Cruz Buenavista Roberto Te podría olvidar Te imagínate la 25 Picoro Flamita El Lobo Torito Santa Cruz Buenavista Roberto Añanes Cierro Te voy a recordar Un siglo después Te voy a querer Y vuelvo a llorarte Callegueros Nunca van a desaparecer Es mi decisión Y es ser Si se los cita O a sol Mi guiteria Te voy a querer Como un día puré No importa Que aquí Tú ya no estés Hay amor Hay amor Yo nunca Te voy a olvidar Hay amor Una gran familia mexicana Dani Loco Gama Ale Fanny Cachi Carlis Are Siempre Llorar 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 Y llorar Llorar Mantitos Callegueros Llorar Chugichiro Verdugo Brochas Llorar 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 Llorar